En la esquina de un semáforo, sus tiernos ojos me miraron Y un recuerdo me brotó, los de andar con pies descalzos A pesar de las mañanas, llenas de frío y de sazón Por no tener para zapatos y nada más que una ilusión Sé que quieres jugar, sé que quieres judear, pero no puede Solo le queda soñar y no dejar de luchar a pesar de lo que quiere Chico de la calle, que nadie pregunta si te falta el pan Chico de la calle, que sufriendo espera ser un poco más Lo que a ti te falta, lo que estás sufriendo también lo he vivido No pude jugar, no pude estudiar Mi escuela fue la calle Por una noche tan tranquila, cuando ella se marchó Nadie pensó que era cierto, cuando en el diario salió Te marchaste de mi lado, sin decir a dónde vas Tus amigas están llorando, no lo pueden evitar ¿Dónde pasan estas cosas? Se me fue lo mejor Tenía apenas quince años, era tan solo una flor No estarás en primavera, es difícil de ascoltar Desde hoy serás mi ángel, y ya nunca volverá Todos ustedes van Y subió hasta el cielo, tu amigas están llorando Y subió hasta el cielo, tus amigas están llorando Y subió hasta el cielo, con tan solo quince años Y subió hasta el cielo, tu saludo fue el amigas Y subió hasta el cielo, tu amigas Y subió hasta el cielo, tu amigas Tan solo conoce a tu amor Eres una niña, y te falta va a crecer Para Sergio Oliva también, ahí va Tan solo con doce años, era una niña y le faltaba a crecer Ella faltó al colegio, y él la esperaba nervioso para ir a un hotel Cuando se quitaba la ropa, acariciaba su cuerpo, no podía creer Porque jamás en su vida, sintieron lo mismo ¿Qué va a suceder? Cuando la tuvo en la cama, él no lo podía creer Porque él ha sido el primero, que le hizo el amor, que la hizo mujer Porque ella fue la primera, que marcó para siempre su alma Y su piel, cuarteto, vamos, vamos Hoy no te puedo tocar Pero que tonto soy, no estar con vos, mi amor, mi amor Hoy ya no escucho a tu voz, y hay silencio en mi mente Quiero reaccionar, quiero reaccionar Acariciarte y no estar Quisiera dejarte a mis brazos, vuelvas pronto Extrañándote, mirando tus frases de amor Recorriendo mi vista, el mensaje que dice te amo Y al final siete letras tu nombre, un beso y adiós Extrañándote, ni una foto en mi mesa de luz Solo tengo el aroma que pique en mi almohada quedó Y entre cuatro paredes, un techo, testigo te amo Ahí va, vamos Pequeña mía Ven, ven que te quiero hacer feliz Pequeña mía Porque yo te amo Este tema va dedicado para todas las adolescentes Están enamoradas Ahí va, ahí va, ahí va, piensa Sé que me quieres mucho Y todo lo que está pasando A ti te está lastimando Y te la pasas llorando Sé que al lado mío Dejaste de ser niña Y pasaste a ser mujer Soy testigo que conmigo conociste el amor Pequeña mía, pequeña mía El loco el que te ame, ese soy yo Pequeña mía, pequeña mía El loco el que te ame, ese soy yo Que estoy enamorado Ahí va el adicto criticar Cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol De bronca y dolor Ahí va el adicto criticar Sin saber que estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Me llega a mi corazón Es que me ayudas de ver Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Yo, un humilde muchacho De barrio Que de niño todo quiere trabajar Para llevar a mi casa monedas Y mi vieja pueda comprar el pan Si, el destino ha querido que ahora A la gente yo les pueda cantar Y llevar un poco de alegría Y mi pueblo tenga felicidad Y a vos, mi viejita querida Quiero verte reír Quiero verte cantar Te lo juro vieja Te lo juro por estar Que mientras yo trabaje, mami Nada te va a faltar Tú serás la reina Tú serás mi princesa Ahora tendrás lo que antes, mami Yo no te pude dar Amor Amor fugitivo Que a pesar de lo nuestro Esto es todo prohibido Pero es un amor fugitivo ¿Por qué? Porque andamos en ese escondida, mamita Amor ¿De qué lado estás? Amor Ahí va Se comenta su joyera gris Y en su mejilla una lágrima cae Y ella sabe tan fuerte que sabe Que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña Y sueña Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Mientras su cuerpo mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Le sacó de hasta el alma Gracias, gracias por todo que tú fuma Ahí va Ahí va para Catamarca Muy bien Te quedó No sabes lo que es Tener la cara así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para ti ¡Algo! No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Saltando el viento Saltando todo, vamo Por lo que yo te quiero Tienes que acostumbrarme Por lo que yo te quiero Amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tienes que conformarme Por lo que yo te quiero Amor He terminado así Estoy enamorado No me digas que piensas en mí Porque ya no te creo Es muy fácil Es muy fácil No me digas que yo Porque yo no te veo Mis amigos me dicen que él Te besa en la boca Y me mientes Y finges que yo A ti te vuelvo loca No me mientas No me mientas No me mientas No me mientas Deja ya de fingir No me mientas No hagas que la gente Se burle de mí No me mientas No me mientas Pasa ya de mentir No me mientas Deja ya de fingir No me mientas No hagas que la gente Se burle de mí Vamos Cuarteteando Para el fan club Las herederas Un beso y un adió Las elegidas Vamos Por más que me mientas Te sigo queriendo Con la música de Córdoba Carajo Porque te quiero Porque te extraño Catamarca Allá Vamos En Catamarca nací Y esta tonada yo llevo Por más lejos que yo esté Nunca yo me olvidaré Patrona virgen del valle Siempre a mí me cuidaste Que yo te llevo en mi pecho Por siempre te cantaré Virgen cerca del valle Nunca yo te olvidaré Virgen cerca del valle Tu imagen en mi pecho Yo la llevaré Vamos, vamos La Palma a todos Cada 8 de diciembre Están invitados todos A la fiesta de la virgen del valle Que se hace en Catamarca Vamos Vamos, vamos Para toda la gente De San Martín Y Atlético La Palma Vamos Ahí va Mieja Ahí va Esa chica que está sentada Ay Cara de enojada Sácala a bailar contigo Sácala a bailar Y si baila muy desganada Ay Y no quiere tranzar Dale una sonrisa amigo Dale una sonrisa Y si alguien está aburrido Cansado Muy triste Hay que darle un golpecito De corriente Pa' que vuelva la alegría Métale corriente Ay Métale corriente Métale corriente Métale corriente Ay Métale corriente Métale corriente Ay Métale corriente Eva Vamos Lo ha pedido Vamos En una villa Nosotros El deseo de Dios De ser y sobrevivir A la humilde expresión Enfrenta la adversidad Con afán de ganarse A cada paso La vida En un potrero Una zurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar O mullar Y consagrarse En primera Tal vez jugar No pudiera A su familia Ayudar Vamos Y a poco Que le gustó Parado Parado La doce fue Que engorió Parado Parado Su sueño Tiene una estrella Llena de gol Y gambeta Y todo el pueblo Cantó Parado Parado Nació la mano De Dios Parado Parado Sembró alegría En el pueblo Regó de gloria Este suelo Es que no hace palma Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder enfrentó Curiosa debilidad Si Jesús confesó Porque no habría Que hacerlo La fama le presentó A una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer Que deshabitó El deseo De usarla otra vez Involucrando su vida Y en su partido Condea El Diego Está por ganar Parado Y a poco Que debutó Parado Parado La doce fue Que corrió Parado Parado Su sueño Tiene una estrella Llena de gol Y gambeta Y todo el pueblo Cantó Parado Parado Nació la mano De Dios Parado Parado Su sueño Tiene una estrella Regó de gloria Y el tesuelo En vivo Salud Me dice que soy aburrido Que estoy encerrado En mi dolor Me dice lo que me ha ocurrido Que no te guardes tanto Pero dice que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida está ahí Yo sé que tengo tus besos Pero ella Pero ella olvidarla No ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor El amor Vamos Es que no salta El cinchale Vamos Salta todo el cinchale de boca Vamos ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor El amor No, 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 no No lo olvido No, no lo olvido No, no, no No lo olvido No, no, no No lo olvido No, no, no No, no lo olvido No, no, no No lo olvido No, no, no No, no No lo olvido No, no, no No lo olvido No, no, no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado bellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no la olvido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video